La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Por qué tanto sacar el recote? Así, ya está. ¿O y más? ¿Río o no río? ¿Río? De esa cabeza así. Le han cerrado. ¿Qué? ¿Por qué quiere que... ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Pobrecita, ajo, ajo! No, 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 ya se va a dar bien a coger. ¿Vas que sí se ríe? Esa es cara que sí tenga. Y es algo bonita, va. Es algo bonita. A ver, a ver. Es algo bonita. Es algo bonita. Es algo bonita. Es algo bonita. Ah, es el pan lo que es. Tiene, tiene. Con la garrota y todo. ¿Echito o qué? Sí. Sí, pues va ahí. Ah, pero el ojo ¿dónde lo va a sacar? ¿La pared? Deja, espera. Va justo el ojo morado. ¿Ves? ¿Qué se sienta? ¿Qué se siente serio? Se están sacando las cepas. Ay, quiero que ponga cara de... ¡Dumildad! ¡Ay, dumildad! ¡Sacarle estos objetos para que luego se vean! ¿Sabes? Lo que... Cuando me muera, mira Isabel, pero mirad pa'lá. ¡Cumpleaño feliz! ¡Cumpleaño feliz! ¡Cumpleaño feliz! ¡Cumpleaño feliz! ¡Cumpleaño feliz! ¡Ay! Ay, pues está que me he quecharon. ¡Cumpleaño feliz! Ahora cuando las tiene que hacer. ¡Qui Chile! ¡Cumpleaño feliz! ¡Alto! ¡Eh, qué está saliendo!